¡Hola a todos chavales! Yo soy Dake Y hoy os traigo cositas bastante curiosas Como que por ejemplo hoy 25 personas Se han llevado un millón de gemas Eso para empezar, de buena mañana Y es que bueno, si seguís el canal os acordaréis que hace unos días Subí un vídeo explicándoos que Supercell o Brawl Stars Iba a regalar un millón de gemas a varios jugadores Y esto es algo aleatorio Que los jugadores de Brawl Stars participaban solamente Por jugar todos los días de Brawl Stars Durante el evento que hubo del doble maestría Los dobles tardrops Y bueno, ya han dado los ganadores Que ahora os voy a enseñar lo que han puesto por redes sociales Además os voy a decir de qué países han sido los ganadores Y además de eso, en este vídeo vamos a comprar una skin invisible Y esto es real Resulta que ha habido un bug esta mañana Que la skin que han sacado de Miko La nueva de 300 gemas Que vamos a tener que gastarlas en este vídeo Era una skin totalmente invisible Y que podías jugar con ella en partidas Y no se veía Ahora lo veremos también Que bueno, el error ya está solucionado Pero aún así os voy a enseñar las capturas Y los vídeos que ha subido la gente a redes sociales Para que veáis cómo era la skin Y para que veáis a lo que me refiero Tenemos este usuario Que tiene una foto de perfil de un perro con un chupete Que yo no sé muy bien qué le ocurre O sea, se llama Yisis Don Dado No sé qué pone aquí, la verdad Pero bueno, esta persona Ha subido un vídeo en redes sociales Que yo, la verdad, no entiendo nada Porque es que atención a este vídeo Que está en calidad humilde Porque no sé por qué Pero está en calidad humilde Está en calidad perro con chupete el vídeo Y aquí vais a ver lo que os estaba diciendo Del bug de Miko con la skin Porque cuando se mete a la tienda Atención a lo que ocurre Porque Miko no aparece O sea, ¿qué es esto? Pero no solamente aparece aquí Cuando se mete en partida ocurre lo mismo O sea, para empezar Tú te metes a la tienda Te están vendiendo una skin de 300 gemas Y no aparece la skin Es un tema, eh, la verdad No sé qué opinaréis vosotros A mí esto me parece brutal Como digo, 300 gemas Y lo vendían así, ¿sabes? Es que esto es un bug Que no sé por qué ha pasado Pero ocurría por la mañana Ahora lo vamos a ver también en partida Para que veáis cómo era todo esto Pero por cierto Si vais a comprar la skin de Miko Que la vamos a comprar en este vídeo Recordad utilizar el código Goday Que se agradece un montón en la tienda Y por cierto Me acabo de dar cuenta Espera, un momento, un momento Un momento Está ¡Que me apoya! ¡Que me apoya el perro con chupete! ¿Qué dios? Estoscriptores del canal No me lo puedo creer 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 Me está diciendo que este vídeo Que me ha salido en Twitter De repente veo que me está apoyando En la tienda este hombre O sea, ¿y se la ha comprado o no se la ha comprado? No creo que se la haya comprado, ¿no? Pero a ver cómo se ve O sea, es que fíjate ¡Mira esto! Bueno, es que el vídeo, de verdad El vídeo dio una calidad, por favor Por favor, perro con chupete ¿Esto qué es? Es que no se ve nada ¿Qué es esto, tío? Bueno, aún así agradecemos al suscriptor Por apoyar en la tienda El código Goday Por lo menos ¡Grande, Jesus! Y, gente, buscando Acabo de ver un vídeo De una persona que se ha comprado la skin Y mirad cómo aparecía O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero esto lo estaban vendiendo, ¿eh? Por 300 gemas O sea, tú te lo compras y te aparecía esto Bueno, al menos los pins aparecen bien Pero es lo que os digo Si luego te metes en la cueva de entrenamiento Mirad esto Que esto es real, ¿eh? Que tú lo probabas Y la skin aparece así El bug ya está arreglado, por lo menos Pero esta mañana Si te comprabas la skin de Miko La tenías invisible O sea, esto es real No sé por qué ocurre Pero, a ver, a ver la ulti Quiero ver la ulti Aparecen, eso sí Y también, bueno, también podemos ver esta cosa Pero el brawler como tal No se ve ¿Y esto qué es? Por favor, madre mía Qué bugueado estaba todo Se ve toda una zona rosa por aquí Mira de esto La skin invisible Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Y luego, espérate Que parece ser que en su priencia O sea, como te metes en una partida También pasaba esto O sea, mirad Mirad la foto de perfil La presentación del brawler Esto no sé si era una partida normal O es una partida de prueba Pero aún así Mirad cómo se ve O sea, mirad toda esta cosa rosa Pero qué clase de locura es esta Es que no entiendo No entiendo, de verdad No tiene ningún tipo de sentido esto No sé por qué pasaba Estás jugando con un brawler Que no se ve Y quiero ver qué ocurre Cuando ganas la partida O sea, si ganas la partida La pose de derrota o animación Tampoco aparece ¿O aparece? ¿Te imaginas que tal? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Esto qué es, tío? ¡300 gemas Supercell! Como digo, ya en la tienda Aparece bien No aparece ningún bug La vamos a comprar en este vídeo Porque, a ver, son 300 gemas Y está guapa la skin Pero antes os quería comentar El tema de los ganadores Del millón de gemas Que ha dado Brawl Stars Porque nos ha puesto por aquí Un anuncio En el que nos dice Que el evento de Brawl Together Que es, bueno, lo que vimos En el canal hace un tiempo De que iban a dar un millón de gemas Bueno, tenemos por aquí el evento Tenemos por aquí un montón de cosas Pero bueno Este tema ya lo sabéis Pero bueno, como veis Hay cinco tickets de estos Que si te toca Uno de ellos ganas Un millón de gemas En el juego Y nos dice El evento de Brawl Together Ha llegado a un final glorioso Donde la amistad Ahora gobierna al mundo Bueno, esto, bueno Que no sé qué nos están contando aquí Dicho esto Las recompensas del sorteo Y los boletos de la amistad Acaban de ser enviados A los ganadores Esto fue hace ya unas horas O sea, esto ha sido hasta mañana Y luego nos dicen en otras noticias El error visual De lo de Miko Que os he comentado ahora Ya está solucionado Así que por eso No os preocupéis Que esto ya no va a ocurrir más Pero claro Se han enviado las recompensas Del sorteo Y mucha gente ha preguntado Oye Supercell Pero dónde están los ganadores En qué países Quiénes han sido Y Supercell nos ha comentado Que hay dos ganadores de Corea Un ganador de Brasil Un ganador de Alemania Y un ganador de España Que bueno Yo os lo comento como dato curioso Porque todo esto ha sido aleatorio Y los ganadores han sido La skin de Miko Todo perfecto Pero me gustaría deciros una cosa Y es que antes de comprarme La skin de Miko Y gastarme 300 gemas Que no va a ser gracioso Os propongo una cosa Y es que si apoyáis mucho Este vídeo Reventándolo a likes Os suscribís al canal Las personas que no estéis suscritas Y veo que tiene mucho apoyo el vídeo Intento como sea Contactar con uno de los 5 ganadores Como si es coreano Imagínate que juguemos con un coreano Pero bueno Intento contactar con uno de los 5 El que sea el español Sabéis que pasa Que a lo mejor El ganador español Tiene 8 años Y no sabe ni lo que es una red social Sabéis puede ser Entonces bueno Intentaré como pueda Contactar con uno de los 5 ganadores Para jugar con él En partidas de duo O de 3 contra 3 Lo que él prefiera Y os subiría un vídeo Jugando con una persona Que acaba de ganar Un millón de gemas Le haré preguntas Como por ejemplo ¿Cómo te sientes? ¿Sabes? Porque yo que sé Una pregunta típica En plan acabas de ganar Un millón de gemas ¿Estás loco o no estás loco? O también preguntarle En qué se las va a gastar O si no se las va a gastar Que también puede ser opción Pero como digo Si apoyáis mucho este vídeo Intento contactar con una de las 5 personas Que hay en todo el mundo Que han ganado uno de estos boletos La española es un chavarín Que no tiene redes sociales Y no puede contactar conmigo Para decirme Godake he ganado yo tal ¿Sabes? Porque no lo sé Pero como digo Yo voy a intentar hacer lo que pueda Para ver si puedo contactar Con alguno de los 5 Si es el español guay Y si no pues alguno de los otros ¿Sabes? Para al menos hacerle esas preguntas Pero yo ahora como digo Voy a comprarme la skin de Miko Que aquí ya no está bugueada Se agradece Y para ello me tengo que comprar 360 gemas Es que la madre que me parió tío Sale graciosa la skin eh Con el código Godake puesto en la tienda Que está puesto Oh tío se ha bugueado esto eh Claro si yo las compro Y pongo el código Godake Antes de comprarlas O después actúa igual Porque o sea Yo lo he refrescado Mientras hacía la compra Eso como va No sé si se buguea el código O no sé que ocurre exactamente Pero bueno Código Godake se agradece un montón Si hacéis cualquier tipo de compra Y ahora sí Vamos a comprar la skin de Miko Con 300 gemacas Es una skin cara eh Es una A ver me refiero Es que son 299 gemas Para una skin también te digo Que está muy chula Pero también si os fijáis Estaba bugueada por la mañana O sea me refiero Te imagínate comprar de esta skin Cuando era invisible Estaba gracioso ¿No? Porque a ver Sabéis que la van a arreglar Pero aún así es un tema de decir Me acabo de gastar 300 gemas En la nada Conseguimos también esos pins Y por cierto Os comento que tenemos Un calendario por aquí Y si os salen aquí 888 monedas En vez de blines Como me pasa a mí Os ocurre porque tenéis El máximo de blines Y por eso no aparecen blines Porque hay personas Que le aparecen monedas Otras personas que le aparecen blines Entonces bueno Os lo comento Por si acaso vosotros No tenéis blines Que es por ese motivo También vamos a tener Un start drop legendario Hay muchas cositas por ahí Pero nosotros ahora Vamos a probar La skin de Miko Wukong Que la estaba esperando Desde hace tiempo Porque me recuerda a Goku O sea está muy guapo Por la nube esta Míralo Que grande el Goku Super Saiyan 17 Que locura Pero bueno vamos a probarlo Vamos a conseguir también Un start drop Y espérate No he visto ni mapa Madre mía No he visto ni mapa de supervivencia Estoy en supervivencia Es que le he dado super rápido Le he dado sin querer No quería darle ¿Dónde estamos? Bueno, 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 bueno Me sirve el mapa Más o menos O sea yo creo que viene bien para Miko También te digo una cosa Que cualquier mapa Que no sea acuado profunda Puede venir bien ¿Sabes? ¡Ay no, 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 no Se pone triste Con tal de que no sea acuado profunda Me vale Vale, vale Bien, 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 bien Menos mal Es que si no Si llega a ser acuado profunda No puedo jugar directamente Pero bueno Vamos a ver que tal la skin de Miko Y por cierto Os recuerdo que es una skin legendaria De 300 gemacas Por lo que tenemos animación De cuando elimina un brawler Cuidado Eh chaval, 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 chaval Tenemos animaciones Cuando elimina un brawler Que a ver si no os acordáis Lo vimos en un sneak peek Pero bueno Lo vamos a ver aquí otra vez A no ser que no elimina a nadie Que también puede ser Ojo, ojo Te lo robo Llego a por ti, eh Llego a por ti Sí, 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 sí Lo siento Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, vale, vale Ha aparecido la animación de derrota Pero estaba tan tenso Que ni me he fijado, eh No me he dado cuenta Vamos a conseguir esto otra vez Igualmente tenemos cuatro Y voy a cargar a alguien más Así que tenemos oportunidad De verlo otra vez Me llevo esto por aquí Y cuidado con el Colt Señor Colt Me tengo que poner los pins de Miko Tío, se me ha olvidado La siguiente partida me los pongo Pero cuidado Vale, el Colt va fuera, eh El Colt va más fuera Va más fuera Te tiro esto por aquí Bueno, no te he tirado nada No te he tirado nada No me ha hecho falta tirarte nada Como habéis visto La animación de derrota Es el bastón que tiene Lo que pasa que como que se cae Está chulo también Y esto, hombre Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Otro más Y ahora nosotros Ay, Dios mío, el Darryl No me lo puedo creer Está 264 de vida, tío ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo sigue vivo, tío? Bueno, yo no puedo ganar esto Gente, no puedo ganar O sea, si quedo primero puesto en esta partida Soy Jesucristo De verdad, pero no puedo A no ser A no ser que haga así A no ser que haga así Vale, uno fuera Uno fuera, uno fuera El siguiente, el siguiente ¿Cómo lo hago, tío? O sea, de verdad ¿Cómo se supone que yo Voy a por la Selly y vuelvo? En plan, hago como un amago de Voy por aquí Tiras la ulti No Sé que podría tirar la ulti A ver, voy a hacer así Vale, vale La has gastado La acabas de cagar La acabas de cagar La acabas de cagar Pero si vas fuera ya O sea, vas fuera ya Ya está, ya está, ya está Vas fuorísima Voy a hacer así Cuidado con la ulti La ulti está muy guapa No sé si os habéis fijado Pero el bastón es enorme Que se crea Pum, pum Y pum Ahí está Vale, bien Ha salido bien la partida Me esperaba perder, sinceramente Y lo bueno es que ahora Tenemos un stardrop En el cual no nos va a salir Absolutamente nada Efectivamente 50 de oro Bien Y bueno, gente Ganamos un par de partidas Estamos a por el siguiente stardrop A ver qué nos sale aquí Pero antes de nada Vamos a colocarnos Lo que os he dicho antes Los pins de Miko Que tenemos este por aquí Uy, este está muy guapo Este va a estar muy guapo Mira eso Y la nube Ahí está Qué locura Y luego tenemos el último Que voy a ponerme el de enfadado Con la nube también Y mira, ya que ya estamos Me pongo el spray también, ¿sabes? Así me termino de completar Todo lo de Miko Porque me he comprado la skin Y al menos ya que me dan Todas estas cosas Me las voy colocando por aquí Esto y para que vaya pegado Sí, sirve, ¿no? Sirve Así que bueno, vamos a por el segundo stardrop Que igual conseguimos algo más No creo Yo creo que va a ser súper especial Y 100 de oro No va a salir otra cosa, ¿eh? Bueno, eso sí, ganamos la partida Que espérate Igual la liamos, ¿eh? Puede ser que la liemos Para empezar me voy a llevar este cubito No, 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 no Tío, Edgar, tío Edgar, si voy a por él me revienta Puede que sí, ¿no? Sí, de hecho, sí, de hecho Sí me voy Me voy de aquí No quiero problemas Es que el Edgar me reviente de cerca Vamos a ver si consigo algo más por aquí ¡Ojo, Cordelius! ¡Vamos! ¡Vámonos! Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta Conseguimos esto rápido Antes de que venga nadie, por favor ¡No, no, no, no! Vete, vete, vete Vale, 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 vale Neutralizamos, neutralizamos Y ahora, si yo me acerco aquí ¿Pero qué le pasa al Edgar? ¿Pero qué le pasa al Edgar? ¿Qué le pasa al Edgar? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, vale Aguantamos, aguantamos No quiero problemas Bien Y lo bueno es que tenemos la ulti No tengo hipercarga todavía A ver, también te digo No se puede recargar la de Miko tan fácil Y menos estando en supervivencia ¿Sabes? Que poca, o sea, me refiero A poca interacción con brawles voy a tener Pero bueno, voy a hacer así a por la rosa ¡Pim, pim! Vale, me voy de aquí Y tenemos a Dios el kit A ver, lo bueno del kit es que si salta por mí Puedo intentar esquivarlo rápido O sea, se puede intentar Pero tampoco garantizo nada Y estamos en puesto 5 Si quedamos 4 tenemos el start drop Que es lo que quiero Pero yo quiero el segundo o primer puesto Así que vamos a ir a por la rosa El kit me da miedo Es que el kit me da mucho miedo, ¿eh? Porque si me cargo la rosa Va a venir a por mí ¡Esperate! ¡Ujo! ¡Ujo! Bueno, bueno, me cargo la rosa, ¿eh? Me cargo la rosa ¡Ay, Dios mío! Por favor, la que me está liando ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Estamos top 3, ¿eh? Estamos top 3 ¿Dónde está el kit? El kit está invisible Vale, está por ahí Fue a falta un kit y un crow Y tengo la ulti El que más miedo me da Es el kit Como podréis comprender Y el crow tampoco Es el que me asuste mucho De hecho Se pueden llegar a enfrentar Incluso entre ellos ¡Espérate! ¡Ay, madre! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, vale, falta el kit, ¿eh? ¿Saltas a por mí, kit? Si salta por mí Le esquivo Salta, salta, salta No puedo mirar ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me voy, me voy ¡Con ulti! Segundo puesto Mira, al menos Al menos es lo que quería O sea ¿Y por qué se pone triste? ¿Qué le pasa? Y qué guapo Y tiene el mismo símbolo que Goku ¡Qué locura de detalle, tío! Pero bueno Vamos a por ese star drop Que va a ser súper especial No me lo puedo creer He acertado de jugar Antes de la partida ¿Puede ser? ¡Ah! Casi, tío Al menos he acertado Que iba a ser súper especial Pero bueno Partiditas jugadas con Goku En Brawl Stars ¿Te imaginas algún día Que metan una skin de Goku real? A ver, bueno Esto es lo más parecido Que tenemos a Goku Pero bueno, gente Yo dejo el vídeo por aquí Y lo dicho Si lo apoyáis mucho Os intentaré subir un vídeo Con uno de los cinco ganadores Del millón de gemas Y bueno, a ver Yo lo intento Porque como digo Hay dos coreanos que han ganado Un alemán Luego tenemos el español Que a lo mejor no tiene Ni redes sociales Y no puedo contactar con él Pero bueno Veré qué puedo hacer Como digo Voy a intentar con uno De los cinco ganadores Y veremos si es posible Jugar con él o no Igualmente recordad Si os ha gustado el vídeo Que podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el Goku de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau Chau